El expresidente Elías Antonio Saca, procesado por lavado de dinero y peculado, gobernó el país de 2004 a 2009. En ese periodo, la Superintendencia del Sistema Financiero trasladó a la Fiscalía General de la República varios reportes de operaciones sospechosas en tres bancos del país. De esos tres bancos, se tiene un registro que en ese periodo, cerca de 833 fueron reportados, pero ya el detalle del contenido o del tipo de ilícitos o acciones, eso ya es un tema que le compete a la Fiscalía. Aseguró que los procesos judiciales por casos de corrupción que está desarrollando el Ministerio Público envían un mensaje positivo a la banca internacional, quienes, según dijo, confían en la institucionalidad del país. Con las aclaraciones que se han hecho y con la misma evolución de los procesos judiciales, hay realmente un clima de bastante más confianza hacia el país. Estas declaraciones se brindaron en el acto de rendición de cuentas de la Superintendencia del Sistema Financiero, en el que se destacó la cifra de depósitos y préstamos otorgados entre 2017 y 2018. Los préstamos, ya en el mes de julio, al 30 de julio, alcanzó la cifra de 13.433 millones, creciendo un 4.9%, y los depósitos llegaron a los 13.049 millones, creciendo un 8.7%. Dijo que la colocación de los préstamos están orientados en un 45.8% al sector empresa, 34.7% a consumo y 19.4% a vivienda. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.